Para desarrollar esta ecuación primero tenemos que eliminar estos paréntesis y para eliminarlos hay que multiplicarlos por el número que está afuera este 2 entrará a multiplicar a los que están dentro y después este 5 también va a entrar a multiplicar a los que están dentro de este paréntesis 2 por x sería 2x menos 2 por 2 es 4 ahora le toca el más 5 colocamos más 5 por x es 5x más 5 por 2 sería 10 y esto es igual a 2 listo, como ya multipliqué ya no se coloca paréntesis ahora vamos a ir sumando los que tengan x 2x más 5x sería 7x y luego queda menos 4 más 10 ¿cuánto será? es lo mismo que decir 10 menos 4 10 menos 4 sería 6 colocamos acá 6 igual a este número 2 como queremos hallar x a este más 6 lo vamos a pasar al otro lado así que va a quedar acá 7x igual acá se queda el 2 más 6 pasa con signo cambiado siempre que pasen para el otro lado van a pasar con signo cambiado acá era positivo ahora es negativo sería 7x igual a 2 menos 6 tienen signos diferentes signos diferentes se restan la diferencia entre 6 y 2 es 4 y se coloca el signo del número mayor o sea del 6 listo finalmente x es igual a ¿a quién? como 7 está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo o sea se coloca en la parte de abajo x entonces sería menos 4 séptimos más vídeos en esta página el link se los dejo ahí abajo en la descripción hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad en la descripción Gracias.